¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Ay, me men! ¿Ya veo así? ¿Necesito seguir subiendo esta ama? ¡Oh! No me acordaba que estaba en este modo ¡Ay, me men! Aquí se pone más fácil Tiro la cabezota Tiro la cabezota ¡Ay, este sí me la ganó! ¡Ay, pero aquí me dan asistencias Y me dan más puntos en general! ¡Ay, este sí me dio por acá, por este lado! Asistencia Ahí es lo bueno Defensa ¡Ay, me men! A ver, avance Dieron asistencia ¡Ay, tira la cabezota! A ver ¡Ay, también me falta! Tengo que... ¡Ahí está! Y ahora sí me van a empezar a contar los tiros a la cabezota ¡Bájame! ¡Ay, doble baja tiro a la cabezota! ¡Ya, ahora sí me los van a empezar a contar! ¡Ahí está! ¡Está tiro la cabeza! ¡Aquí es más fácil! ¡Bájame! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ay, este sí me dio! ¡Ahí está salvador! ¡Aquí no necesito usar estas cosas de Stims! ¡Bájame la cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí apareció este enemigo! ¡Ahí está! ¡Tira la cabeza! ¡Tira la cabezota! ¡Ay! ¡A este sí le fallé! ¡Ay, me ven! ¡Pero me están dando muchos tiros a la cabeza! ¡Aquí es más fácil! ¡Aquí con que les pegues! ¡Pocas veces te lo dan! ¡Defensa! ¡Ahí está doble baja! ¡Vájame! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Este sí me la ganó! Por aquí deben de estar los enemigos ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No le disparé a nada! ¡Ahí no había nada! ¡Ay! ¡Me están dando asistencias! ¡Me están dando muchos puntos y tiros a la cabeza! ¡Qué genial! ¡Si es mucho más fácil aquí hacer eso! ¡El enemigo ya se fue para allá! ¡Ah! ¡Este sí me sorprendió! ¡Ay! ¡Coños! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Este sí se la fallé! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Otra baja! ¡Ah! ¡Este sí me vio! ¡Ay! ¡Ven, ven! ¡Estoy haciendo muchos puntos aquí! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Doble baja! ¿Quieres salir por acá o dónde está? ¡Ay! ¡Este no le di! ¡Ahí va Code Code como loco! ¡Tiro la cabezota! ¡Ay! ¡No le di a la cabezota! ¡Pero sí me lo contaron! ¡Amé! ¡Ay! ¡Este sí le di a la cabezota! ¡Ay! ¡Este me espantó! ¡Vamos a tener cuidado aquí! ¡Vamos a ver! ¡Deben de empezar a salir por aquí! ¡Ahí sí lo maté! ¡Ven! ¡Ve! ¡A ver! ¡Espera que salgan! ¡Ahí están saliendo! ¿Dónde están entonces? ¡Ay! ¡Este sí me dio por el medio! ¡Están enemigos apestosos! ¡Tengo idea de dónde estén saliendo! ¡A defensa! ¡A ver! ¡Tiro la cabeza! ¡Oh! ¡Casi lo mato! Bueno ya lo mataron ¡Ya tené cuidado! ¡Ay! ¡Este sí lo maté! ¡Tiro la cabezota! ¡Memen! ¡Ay! ¡Me están dando muchos tiros a la cabeza aquí! ¡Se me está facilitando muchísimo! ¡Mueve! ¡Mueve ese caparazón! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ahí está otro más! ¡Oto muerto! ¡Ah! ¡Este sí me mató! ¡Vámonos aquí de este lado! ¡No sé si! ¡No! ¡No le di la cabezota! ¡Pero sí! ¡Sí lo maté! ¡Ay! ¡Ya tené cuidado! Ahora de dónde van a empezar a salir ¡Ay! ¡Este sí le di una mera cabezota! ¡Oh! ¡Este sí me ganó el tiro! Necesito tener cuidado aquí ¡Ahí está! ¡Mate ese! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No debía somarme! ¡A ver! ¡Estamos pidiéndose! ¡Venganza! ¡Same! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Ahí está! Necesito darles en la cabezota ¡Ay! ¡Tira la cabeza! ¡Ay! ¡Sí me están dando demasiados! ¡Eso está bien genial! ¡Ya sé porque ya desee! ¡Me imagino que les estoy dando los tiros en la cabezota! ¡Porque como el dispara! ¡Se va subiendo el arma! ¡Ay! ¡El arma se va subiendo! ¡Yo creo que eso! ¡Eso hace que les disparen la cabezota! ¡Así! ¡Ay! ¡Este me espantó! ¡Aquí siempre hay algo que soba! ¡Ay! ¡Este sí me dio! ¡Este sí me dio! ¡Este sí me dio! ¡Este sí me dio! ¡Gracias!